Y con respecto a toda la información que se genera de la frontera colombo-venezolana, nuestra compañera de labores Francis Gámez, desde Táchira, nos tiene más información. Francis, buenos días. Gracias por el contacto, amigos de Globovisión, el órgano superior de industria regional del estado Táchira, se encuentra realizando reuniones con los empresarios de la entidad para establecer estrategias ante la reactivación del aparato productivo. Hoy nos reunimos con las zonas económicas industriales de Paramillo y la zona económica industrial de Puente Real, compartiendo un poco con los empresarios, generando esa confianza, ese reinicio de lo que será la reapertura económica e industrial con la hermana República de Colombia, para levantar ese plan que será no solamente para traer e importar materias primas, bienes, productos y servicios, sino también para que nuestros empresarios, nuestros industriales puedan tener cómo colocar en el mercado internacional la oferta exportable. Entre los pasos que se han venido dando para fortalecer los lazos entre Venezuela y Colombia, este fin de semana se desarrolló en las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal un encuentro de poetas donde estuvieron presentes el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, la ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza. Amigos de Globovisión, nosotros nos mantendremos atentos a cada uno de los detalles en relación a la apertura comercial de la frontera más viva de Latinoamérica. Con esta información nosotros regresamos el contacto a los estudios. Francis, muchísimas gracias por tu aporte a esta hora. Nosotros vamos a mantenernos en comunicación contigo para que nos sigas dando los detalles. Hay más detalles con respecto a este tema, Bernardo. Así es, ya que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que acudirá a la reapertura de esta frontera que se espera hacia el próximo 26 de septiembre. La información está en www.globovisión.com. El mandatario dijo, estamos trabajando por asistir al comienzo de una apertura económica, comercial y humana, que es lo más importante. Así lo señaló al ser preguntado por periodistas de Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General de la ONU. Cambiamos de tema y es que para el día de mañana se tiene previsto que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales haga el pago correspondiente a este mes. Lo vamos a tener en pantalla. Informó, además, que se realizará el pago de la pensión correspondiente al mes de octubre. Cabe destacar que el monto a depositar es de 130 bolívares, dado el aumento salarial decretado el pasado mes de marzo por el gobierno venezolano, lo que es equivalente a 16 dólares. En este sentido, el decreto expresa que los jubilados y pensionados van a cobrar esa misma cantidad, 130 bolívares, a partir de mañana, miércoles 21 de septiembre. Ya que estamos en materia económica, revisemos la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que marca para este día martes 8.2 bolívares, el precio del dólar, que es una de las monedas de mayor referencia en el país, y el euro está en 8.3 bolívares. Vamos a leer la siguiente información, la vamos a tener en pantalla. Globovisión lamenta el sensible fallecimiento Nelson del Carmen Altuve. Nelson del Carmen Altuve. Todo el equipo de Noticias Globovisión se une a este duelo y le deseamos paz a su alma. Bueno, nuestro abrazo solidario, como siempre, para el equipo de Globovisión. Con esto nosotros despedimos este más informativo y a las 12 ampliaremos estas y otras noticias.